Yo te hice una idea Le voy para atrás Ok, este es el pato que casi me mataste La otra vez que le escuchamos El de TikTok, ¿te acuerdas? Venga Échale, échale, para atrás Te, 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 te Te, 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 te O sea, señora, este pato para mí es muy delicado Porque la última vez que lo intentamos, casi muero Le trae malos recuerdos, efectivamente La estaba matando casi por andar así ¿Qué? ¿Me atabas tú matándome? Sí, por eso, por eso Ah, ok, pensé que... Oye, le damos un giro a la información Porque si aún no sabe qué darle de comer o de cenar a la familia en este martes Mi amigo Ramar Villegas nos tiene una opción que está, uff, para chuparse los dedos Se trata de un bonito rompizado que siempre nos salva del apuro Dicen los que saben que los mejores están en el sur de la Ciudad de México Y son la pura sabrosura Bueno, familia, nos encontramos en la colonia Magdalena Contreras Y aquí estoy con mi comadre Guadalupe ¿Cómo estás, comadrita? Hola, bien Pues bueno, venimos por esos pollitos que solo aquí se preparan Y es que un pollito rostizado no se le niega a nadie, familia ¿Y se hace con la grasita del pollo? Con la grasa del pollo se va cociendo La primera horneada dura tres horas Y después ya salen así cada hora o así Pero la primera horneada dura tres horas ¿Tres horitas el pollo ahí dando vuelta y vuelta? Sí Y es que es una delicia Que se puede disfrutar en el desayuno, comida y hasta en la cena No importa, pues su sabor es deli-deli Comadre, ¿y cuánto nos sale el pollo? Le cuesta 135 y lleva un poco de cebolla y chiles Miren nada más esta grasita escurriendo en la varilla Y cuando lo cortan, uff Como para agarrarlo con la mano y darle una mordida deliciosa También se quema en las tortugas Es de pollo, pero va todo revuelto Y cuesta, la torta cuesta 65 pesos Y esta lleva aguacate, jitomaste, cebolla, crema, picante y queso El pollo rotizado ya está desmenuzado Lo ponemos aquí a freír ¿Y cuántos años llevan aquí preparando pollos? Tenemos como unos 40 años Vamos a que se caliente un poquito Una torta de collo Ahora sí, mi querida Guadalupe O Lupita para las compas, ¿verdad? Sí Vamos a probar esta tortuga Qué barbaridad Hay de pierna, pollito, de todo Guisados, pósteres, ¿verdad? Sí Ah, se me está haciendo buena boca Cuando gusten, aquí nos esperamos Muy bien, en Magdalena Contreras Robichito Bueno, tortas y pollos Don Rafa Ya tiene las tres veces Bueno, bonito y barato Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura Al extremo Gracias Gracias